Vicepresidente de Operaciones de las Águilas, Manny Acta. Tiene muchas cosas que contarnos, pero él preferirá, en el transcurso de esta conversación, contestar sus inquietudes. Adelante, Manny. Hasta ahora una serie como la anticipábamos, reñida, donde ambos equipos han ganado su partido en casa. Es lo que seguimos diciéndole a los muchachos. La serie ahora se convirtió en un 5-3 y nosotros estamos empezando en casa. Y lo que hay que tratar de hacer, no perder esa ventaja. Ha sido reñido y nosotros esperamos que va a seguir así. Hagan su pregunta. Pregunta. Manny. ¿Han circulado versiones de que algunos jugadores, en un caso específico Dani Santana y el propio Kenny, lo van a parar? ¿Eso es cierto? Ellos no lo van a parar. Ellos están supuestos a participar en el FanFest. ¿Qué hacen los mechizos de Minnesota? Y Kenny se marcha el viernes hacia Minnesota. El caso de Dani, se está trabajando para que Dani se quede aquí. Estamos esperando respuestas de Minnesota. No está decidido todavía, pero eso es algo que nosotros no podemos controlar. Nosotros tratamos de, tú sabes, de rogar y evitar que se lo lleven. Pero eso son actividades que los equipos hacen y que muchos de esos muchachos no se pueden negar. Preguntas. ¿Piensas que el picheo de relevo podría estar cansado? No, yo creo que el picheo de nosotros ha hecho muy buen trabajo, a excepción del último partido. Y también cuando tú caes abajo en el marcador tan tarde, tú no utilizas los mejores brazos tuyos. Pero obviamente a veces se abre un poquito el marcador. Se ha hecho de los dos lados. Cuando nosotros utilizamos la gente que tenemos para cuando estamos encima en el juego, ellos han respondido. Y no pienso así. Nosotros tenemos una rotación donde sea Richard o sea García, lanzan a veces innings múltiple. Y después se les da uno y dos días libre y después vuelve y los trae. Simplemente hay que darle crédito a ellos. Nosotros regresamos contra el bullpen de ellos en el séptimo y ellos regresaron para atrás. Franklin. Mientras que se dio a conocer la rotación para allá, lo que es esta última parte. ¿En qué encaja Ángel Castro? Vemos que no está dentro de la rotación. Sí, Ángel Castro no está en la rotación. Ángel Castro está en relevo largo. Y estamos, o sea, lo tenemos en el bullpen. Obviamente estos dos días han sido muy difíciles para él por su cercanía con Andy. Ni siquiera en el roster estaba en la capital. No fue. Y hoy tampoco. Estamos esperando que él se sienta mejor mentalmente. Para mañana ya estará en el roster. Él está en relevo largo. Si algo pasa temprano con uno de los abridores, si el juego se abre tarde, pues él podría estar lanzando. Mario, la ausencia de Villar, ¿cómo cambia la fisionomía del equipo? Ahora con Dani como primer bate. Si hay algún tipo de cambio en lo que es la mentalidad con relación al ataque contra el I6 y en el relevo. Después de lo que pasó con Abad, que falla en ese momento importante que le diste la pelota contra un Clase A, si hay algún cambio, si ahora Richard podría ir un inning completo, si sigue el plan como originalmente lo hace. No hay ningún tipo de cambio porque Villar nos de aquí. O sea, yo no puedo pedirle a Dani que haga lo que sea Villar. Dani va a tratar de llenar ese espacio ahí de abridorio. Él tiene la habilidad para hacerlo. Y nosotros no vamos a cambiar de la manera que nosotros nos jugamos porque él no esté ahí. El bullpen de nosotros va a seguir funcionando, tú sabes, de esa forma. Le diré a ustedes que Richard, él puede lanzar múltiple inning. Lo que pasa también que ese era el tercer día que Richard lanzaba en cuatro días. Y el plan de nosotros era llevarlo simplemente hasta Beltré. Y que Abad agarrara el juego de día ahí y tirara el octavo inning. O sea, Abad iba a tirar el octavo inning. Eso es lo que ha hecho aquí anteriormente. Todas las decisiones se pueden cuestionar cuando no funcionan. Todas. Eso nosotros lo entendemos y lo aceptamos. De todas maneras, si Richard si hubiese enfrentado a Beltré y le da una base por bola o le da un hit, Abad iba a entrar en el juego como quiera a lanzarle a Bonifacio y a lanzarle a Alcántara, que son los bateadores ambidextros, que eso es lo que él está acostumbrado a hacer. La estrategia no funcionó y pues obviamente está abierta a las críticas y nosotros la aceptamos. ¿Crees que la situación anímica que tuvo el equipo el domingo afectó en el resultado final del partido? No, no en el resultado final. Al principio del juego estaba difícil. Los primeros tres innings los muchachos parecían zombies. Y eso había que esperarlo. Ustedes vieron en la raya la cantidad de gente llorando ahí para después en 10 minutos tener que pararse en el plato a batear y cosas. No fue fácil. Fueron dos personas que murieron, compañeros de estos muchachos. Pero nosotros no utilizamos eso como excusa porque yo creo que después del tercer cuarto inning ya los muchachos como se metieron más en el juego, se olvidaron de eso. E inclusive nosotros llegamos a tener la ventaja en el séptimo inning. Así que fue duro, no lo voy a negar, fue duro, pero no fue una excusa para nosotros. Fueron los dirigentes, ¿cómo tuvieron una situación con esos jóvenes que estuvieron muy afectados por la situación? No fue fácil porque tampoco, tú no puedes estar con la cantaleta y la boceadera en el dogado. Vamos, que no pasó nada, que si esto, que nosotros tenemos. Porque en realidad es una cuestión de sentimiento que uno tiene que respetarla, uno tiene que hacerlo gradualmente. De la psicología que nosotros tratamos de utilizar fue antes del juego y durante el juego. Hey muchachos, estos tipos de esta manera es que yo les gustaría que nosotros los honraran. Jugando el juego duro, dando el mejor esfuerzo y después el resultado final tratando de ganar el juego para ellos. Pero no, tú sabes, diciéndole a la gente, no ha pasado nada, vamos para encima. Porque en realidad pasó algo y pasó algo grave. Manny, usted es líder de toda una generación de peloteros, incluso dirigió y fue parte de Andy Marte. Entonces, se han dado muchas propuestas en el tema de tratar de reducir lo más posible estas situaciones con los muchachos. ¿Qué idea o qué propuesta puede aportar usted acerca de lo mismo? Tenemos informaciones de que Grandes Ligas se está reuniendo también para tratar de establecer una estrategia y tratar de evitar estas situaciones. Hagan un poquito los micrófonos. Ese problema es más profundo de ahí. Sí, nosotros simplemente le ponemos más atención ahora porque le pasó a dos gentes famosos que jugaron béisbol y también económicamente. Pero, y Juan de los Palotes, Juancito Trucupé y que no tiene familia ni sabe quién es, que se muere a diario aquí. O sea, ese problema no es nada más de ahí. Es un problema de raíz, un poquito más profundo. En el caso de esos muchachos, pues, obviamente ellos tienen quizás la posibilidad para tener a alguien que le maneje, que sería algo que yo aconsejaría que lo hago yo. Y ni siquiera estoy en la posición económica de esos muchachos. Pero ese es un problema profundo que ustedes saben. Ese problema viene de la educación de nosotros, que está muy por debajo. Viene de la falta de educación vial en este país. Las estructuras de la carretera de nosotros son buenas. Las carreteras de nuestro país son buenas. Pero muchas no están señalizadas correctamente. La iluminación no es buena. Y entonces, los desaprensivos que no tienen la educación que nosotros estamos hablando, se roban a veces el tendido eléctrico que no ayuda. Entonces, yo siempre he propuesto que aquí haga educación vial en las escuelas. Porque yo creo que este es un problema que se resuelve a lo mejor en 10 o 12 años. Pero aquí nadie quiere hacer nada a largo plazo. Todo es al momento. Aquí hay que dar educación vial en las escuelas para que dentro de 10 años la gente que esté en la escuela secundaria esté manejando en la calle. Y nosotros todos estemos un poquito más cómodos. Porque es que aquí nadie se quiere parar en rojo. Nadie se quiere parar en pares. Nadie entiende giro izquierda, cede el paso. Aquí nadie quiere hacer una fila en un peaje. Aquí nadie quiere hacer una fila en ningún lado. Y todo el mundo quiere manejar con el mismo machismo que enfrentamos la vida aquí. Entonces, es muy difícil ya que a una persona adulta que ha manejado toda su vida así, de un momento a otro, porque hubo un accidente o dos, ellos cambien. Entonces, tenemos que cambiar la juventud de nosotros dándole educación vial. En este país, el que no se pone un cinturón de seguridad no está cool. No es cool. El que se pone un cinturón de seguridad no es cool en este país. Aquí todo el mundo quiere andar sin cinturón de seguridad. Y se nota en muchos de esos accidentes, desde el 1997, cuando yo he estado con las Estrellas Orientales, que murió José Oliva, hasta los accidentes que han ocurrido recientemente, los muchachos no tienen el cinturón de seguridad. Y eso son cosas que tú no lo ves en otros sitios, porque desde niño a los muchachos se les enseña eso. Entonces, es un problema más profundo. Mucha gente clama a MLB. MLB hace un esfuerzo tratando de educar a estos muchachos grandísimos, pero ellos no pueden tampoco ser niñeros de estos muchachos cuando ellos salen, tú sabes, de su trabajo y están aquí en los pueblos. Y es más profundo de ahí. El problema es más profundo de ahí. Y ustedes todos saben las estadísticas más que yo, porque ustedes son periodistas. Nosotros tenemos la tasa más alta de accidentes en el mundo, básicamente. Pero aquí la ley y el orden también no ayudan. Bueno, acabo de leer en un estudio que aquí se pagan aproximadamente el 10% de las multas que se ponen en las calles. Mami, se ha comentado la gente del pueblo, la crónica deportiva, de que no se debió jugar el pasado domingo por un buen de esos dos peloteros. ¿Cuál es tu opinión? Yo la expresé. Yo no pensé que era apropiado jugar. Porque el otro día había un día libre. Yo pensé que lo mejor era no jugar ese día para así nosotros poder cumplir con nuestros jugadores que murieron. A las 5 de la tarde podíamos haber ido al entierro de Andy Marte. Y al otro día en la mañana podíamos haber ido al entierro o a cumplir con Jordano Ventura y después jugar el juego en la noche. Pero en realidad esas son cosas que yo no puedo controlar por mí solo. Ana, en 4 juegos, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué ha sido lo que te ha llamado más la atención de la serie, en 4 juegos enfrentando a Anlices? En cómo cambian los equipos. Por eso aquí no se puede hacer predicciones tan fáciles en la serie final. Ambos equipos sufriendo pérdidas. Ambos equipos utilizando jugadores que adquirieron en el draft de importado. Y son equipos totalmente diferentes. La rotación de nosotros es totalmente diferente al equipo que nosotros teníamos en el Round Rovers. Aquí no está Francis Leia, aquí no está Ureña, que era el pinche número uno de nosotros. Y así sucesivamente. De un momento a otro te paran un jugador. Que si dos se van para allí para un FanFest. Y no solamente nos pasa a nosotros, le pasa también al equipo de ellos. Y en realidad tú lo que tienes que ajustarte diariamente. Y por eso son tan difíciles de consumarse todas esas predicciones que a veces ustedes hacen. Quienes más gracias. Gracias. Bien, las palabras. Ahí estuvieron las palabras de Maniata, gerente de operaciones del conjunto de las Águilas Ibaeñas. Dirigente también de dicho conjunto. Expresando todo lo relacionado a su parecer sobre lo que ha sido esta serie. Y muy especialmente y un tanto extenso, Minaya, David y amigos. Con relación al tema de los muchachos y lo que él entiende. Lo que debe ser la política de educación vial aquí en República Dominicana. David Hernández, Juan Minaya y un servidor Fabricio Geraldino con ustedes. En analizando el béisbol en vivo y directo desde el terreno de juego del Estadio Cibao. El Estadio de las Águilas Ibaeñas. En donde hoy se estará celebrando el quinto partido de esta serie final. Sí, Fabricio, buenas tardes a todos los amigos que nos sintonizan por los 1080, amplitud modulada, www.piodeportes.com y también a los amigos de Facebook Live quienes nos siguen. Mira, hoy es el quinto partido, una serie que es ya un 5-3, está 2-2. Y va a ser interesante, Fabricio, David y todos los amigos, ver cómo en el caso de las Águilas Ibaeñas podrán dejar algunas cosas, por ejemplo, claras. En el caso del relevo, que el pasado domingo le falló en la capital, donde que si traía a Richard Rodríguez, que si cambiaba a Fernando Abad, ese tipo de situaciones. El Licey, después que viene de una derrota aplastante el sábado ante las Águilas Ibaeñas en este parque, se recupera muy bien y donde empezó ganando el partido en la misma primera entrada, luego las Águilas comenzaron a fabricar carreras, se fueron arriba en el quinto inning con un honrón de Dani Santana, pero el Licey, después de dos sábados en la séptima entrada, pudo fabricar carreras. El hit remolcador de Milo Bonifacio y también la línea de cañonazo de Sergio Alcántara fueron los batazos claves en resumidas cuentas de ese partido. Interesante lo que dice Manny Alta con relación al relevo. Manny dice que él sigue confiando en su relevo, que lo que pasó el partido pasado, en cierta medida ellos entraron en un partido que estaban perdiendo y que es normal que en algún momento el relevo falle. Es normal, según Manny Alta. Y yo creo que esa sensación de estabilidad y de seguridad que imprime el dirigente debe darle cierto respiro, vamos a decir, a la fanática de Aguilucha que se ha visto un tanto, vamos a decir, preocupada por lo que vio el pasado partido de su relevo, que es uno de los puntos en donde se puede decir tiene mayor ventaja a nivel teórico frente a los Tigres del Licey. Sí, indudablemente no hay que ser el más teórico, el más ducho en la materia de béisbol para saber cuando tú tienes a un Josh Judy que ha sido el mejor pitcher de la liga sin restarle mérito al trabajo de Kelvin Marte y de otros tal vez, pero en cuanto a valía, en lo que es a resolver de una vez. Este señor ha estado intratable, pero tú le agregas a Richard Rodríguez que se ha pasado todo el año sacando Aos, zurdos y derechos, pero agrégales a Edgar García, quien no estaba disponible el pasado domingo, pero tú le agregas a Fernando Abad, otro zurdo que te saca Aos. Y en el caso de los Tigres, mencionar que Jairo Asensio, el hombre fuerte en el bullpen, pero Wilfrin Obispo, que no ha lucido realmente el hombre que se esperaba en esta post-temporada, también Leison VII y Marlon Arias, zurdos situacionales, que también podrían ayudar. A mí me ha sorprendido, Fabricio, el buen trabajo de Warner Madrigal en esta semifinal. Y digo Warner Madrigal porque ustedes recuerdan que la temporada pasada, este señor cuando venía en situaciones apremiantes, era prácticamente un palo acechado, un palo que se le pegaba a Madrigal. Y esta temporada vemos que el dirigente lo está trayendo a veces con una ventaja mínima de una carrera o dos carreras, y el hombre está resolviendo bastante bien en lo que respecta al juego y manteniendo a rayas a los oponentes. De Sir Fabric, de los bates calientes de ambos conjuntos, sin lugar a dudas, y a Maiko Navarro es el más caliente, encabezando los bateadores de esta serie final, 647 está bateando. Y ni hablar de Soylo Almonte. Soylo Almonte es otro que está también prendiéndole fuego a esta serie final. Sergio Alcántara cumpliendo muy bien el rol de primer bate, algo que no lo hizo en los primeros encuentros del partido, de esta serie final. Pero agrégale también, Fabric, que dentro de esta ofensiva de los más destacados, Chesnillón, el refuerzo. Fíjate que por momentos uno no entendía el por qué las águilas escogían a un hombre como Chesnillón para jugar la tercera base, y hoy le ha dado la razón. Y digo esto porque tú tenías, si lo traías, decía, bueno, él va a jugar tercera base, tú tienes a Hinoa, a Ángel Franco, que perfectamente te pueden hacer el trabajo. Y está el caso de Rodney Rodríguez, que te juega segunda, y no es bueno defensivamente. Pero el tiempo, por la partida de Jonathan Villar, que no sabemos si volverá otra vez a la acción, si logran restablecerle el permiso a la acción, la valía que ha aprobado es de Chesnillón. No, sin dudas. Sin dudas que podría ser una baja considerable el tema de Jonathan Villar, y eso potencializaría más la valía de un Chesnillón. Vamos a ver si podemos conversar con Miguel Tejada. Recuerda que Miguel Minaya se le estaba supuesto hacer un homenaje, ya en esta serie final, homenaje que no se ha dado, y no se ha dicho absolutamente nada, por lo que entendemos que no se estaría haciendo nada para el retiro en sí de este hombre. Pero vamos a ver, hoy hay que decir que estará lanzando por el conjunto amarillo Chris O'Grady, el lanzador del primer partido de esta serie final, frente al derecho César Valdés, por los Tigres del Licea. Así es, y el dirigente Maniac está apelando a lo que es su rotación de tres abridores, en este caso los zurdos. El caso de Chris O'Grady, quien lanzó el primer juego de esta serie final, y donde el Licea no lo aprovechó en las primeras entradas, Tyler Alexander como segundo pitcher, y luego Irwin Delgado, quien le estuvo lanzando en la capital este pasado domingo. Sin embargo, el Licea está apelando para este quinto partido a César Valdés, quien perdió su puesto en la rotación del Licea, en la ronda, o en lo que fue la post-temporada, en la semifinal round robin, lo recuperó, tuvo buenos partidos, y ver si puede ir por lo menos cinco entradas, qué sé yo, limitando a una carrera, a esta poderosa artillería de las Águilas y Baeñas. La clave para Valdés, sin lugar a dudas, Fabricio, David y todos los amigos, será cómo él puede mantenerse en las esquinas. No es un hombre de potencia, de power en sus picheos, es un hombre que es de maña, para decirlo en buen dominicano, de las localizaciones, las esquinas, mordiendo, y que el árbitro obviamente le dé estas esquinas. Si el árbitro principal de hoy, que todavía no he visto quién va a ser, no le da esas esquinas a Valdés, va a tener serios problemas, porque obviamente va a tener que venir por la goma, y tú sabes lo que va a pasar. Así es. Algo que hay que tomar en cuenta, algo que ha sido la tónica de los primeros cuatro partidos, es que número uno, los azules de Elisa ya han picado delante, en los cuatro partidos. Y número dos, que en los cuatro partidos, las Águilas y Baeñas han tenido la capacidad para ripostar, y empatar por lo menos en cada uno de esos encuentros. Ya en el último partido, cuando el encuentro se puso seis por cinco, a favor del conjunto de los Tigres de Elisa, ya a partir de ahí, las Águilas y Baeñas no pudieron empatar las acciones. Pero recuerden, recuerden que los azules, primero tomaron ventaja de dos carreras por cero, las Águilas y Baeñas posteriormente pusieron el partido cinco por cuatro, con un tablazo de Dani Santana, un tablazo de dos carreras, que en ese momento le dio la ventaja de manera momentánea. Así que vamos a ver, Minaya y amigos, cuál va a ser la tónica de este encuentro. Hasta el momento, los dos equipos de la casa han ganado, los dos equipos de la ruta han perdido. Mira, otro aspecto, Fabricio, que creo que las Águilas deben de tratar de mejorar, aunque no fue este, el resultado del domingo, es la defensa. El domingo hicieron dos errores. Y yo repito, aunque el domingo no tuvo nada que ver la mala defensa, hicieron dos errores. Sí, por momentos, se ha visto algunas imprecisiones en algunos de los filiadores. En este caso, por ejemplo, en el primer partido, vimos imprecisiones de Dani Santana en el centerfield, y de Juan Carlos Pérez, en el rightfield, en un batazo, en un triple, que se convirtió de Jamaica Navarro. El domingo hubo dos errores, y aunque los dos errores no fueron tan costosos, pero sí, el momento, el Licey prolongó la entrada, y permitió que vinieran otros bateadores, más adelante. Yo creo que esa parte, el Licey, o las Águilas, Fabricio, debe de mejorarla, porque un equipo, si en algo, el Licey y las Águilas se parecen mucho, no sé cuál sea tu parecer, es que cuando tú le das segundas oportunidades, segundos chances, prácticamente te van a aprovechar, te van a contraatacar, y podemos ver cómo fue ese juego del domingo, y ni hablar, Fabricio, del juego, la serie que está teniendo Sergio Alcántara, el campo corto, una serie, que repito, empezó tarde, terminó, los primeros partidos, yo recuerdo que el primer día aquí, el jueves de la semana pasada, Sergio se ponchó en tres turnos, de manera consecutiva, un hombre que se supone, debe de ganar la primera base, a como de lugar, base por bolas, y de error, con lo que usted quiera, debe de tratar, de llegar a la primera base, y luego de ahí, se ha visto mejor este muchacho, lo he visto con más paciencia, tomando más picheos, yéndose por momentos, hacia la banda contraria, el jique dio el domingo, fue un gran batazo, y algo descolgado, hay que decirlo, para el Rayfield, y remolcar las dos de la ventaja. Mira, la verdad es que, Sergio Alcántara, ha sido una bonita, y agradable sorpresa, durante toda la temporada, y digo sorpresa, en el sentido relativo, porque si bien es cierto, que este es un muchacho, que tiene todo el potencial del mundo, para poder descollar, también es cierto, que este es una liga, de un nivel tal, que cualquiera, con 19, 20 años de edad, puede apretarse, puede sentir, miedo, calambre, y este muchacho, no lo ha tenido, en los momentos, cuando él ha cometido errores, que le ha costado, a su partido, al día siguiente, o al partido siguiente, este muchacho, parece como que, nada ha ocurrido, y sigue haciendo su juego, de manera, de manera correcta, de manera como él, lo ha sabido hacer, tuvo un primer mal partido, es cierto, a partir de ahí, la historia ha sido diferente, yo creo que eso, ha sido, la parte más destacada, de este muchacho, 20 años de edad, apenas, recién cumplidos, y está jugando, de manera titular, con los Tigres del Licey, en una serie final, frente a las Águilas, intensiva a ellas, Fabricio, haciendo un ejercicio, así rápido, si tú tuvieras que sentar, a uno, o sea, a los jugadores, que hemos visto titulares, en el caso de los Tigres, a cuál tú sentarías, o sea, para tratar de buscar, algún balance, para el día de hoy, de los nueve titulares, a Jason Rodgers, bueno, y a Jason no está en el país, Jason se marchó el domingo, bien, entonces, a cuál yo sentaría, de los titulares, te la voy a poner más fácil, Yanmaico, y Sergio Alcántara, por lo que están haciendo, que son de los bates, más calientes, ahora mismo, no se pueden sentar, en el horizonte, tú ves otro, que se pueda mover, rápidamente, bueno, vamos, vamos primero, con Miguel Tejada, Miguel Tejada, la guagua acá, con nosotros, Miguel, antes que nada, quisiéramos que nos dé, una perspectiva, una panorámica, de lo que ha sido, esta serie final, desde tu punto de vista, bueno, desde mi punto de vista, si una gran serie final, hasta ahora mismo, yo creo que, como lo dije al principio, no va a ser una serie final fácil, yo creo que estos fueron, los dos mejores equipos, que jugamos en el R.A. Robin, pero dejamos, dos grandes equipos atrás, que tenían un gran talento, yo creo que, lo que se ha visto, hasta ahora mismo, pues, está diciendo, que va a ser una serie, fácilmente de nuevo, Miguel, ¿qué ha hecho, o qué hace tan especial, una serie, tú que has participado en varias, Lice y Águila, porque, aparte de las pasiones, aparte del delirio, de la fanaticada, se ve, de ambos equipos, una entrega, un extra más, para tratar de ganarle al otro, bueno, yo creo que lo más importante, de una serie final, de Lice y Águila, es, de que son los dos equipos, más ganadores, de la pelota dominicana, yo creo que, en esto aquí, se está, se está disputando, lo que es una, una corona, más que otra, nosotros estamos tratando, de empatarlo a ellos, y hoy están tratando, de irse arriba, como tú sabrás, es el anhelo, de cada equipo, de ser el equipo más ganador, de una pelota, de una pelota, tan importante que esta, que es la pelota de invierno, y yo creo que, ese creo, y a través, después de eso, pues también, imprimimos la fanaticada, yo creo que son, los dos equipos, que tienen la fanaticada, mayor fanaticada, a nivel, a nivel mundial, y creo que, esa es la razón, por la cual también, se siente, más, la serie final, entre Lice y Águila. Miguel, desde que tengo conocimiento, 1996, 97, Miguel Tejada, ha estado presente, en la liga dominicana, de béisbol, y si no me equivoco, de manera, ininterrumpida, ganaste un jugador, más valioso, y estuviste aquí jugando, obtuviste contratos, multimillonarios, y ese mismo año, estuviste aquí jugando, porque, Miguel Tejada, podía hacer eso, y otros jugadores, que se pueden decir de cartel, se les hace tan difícil, hacerlo. Bueno, tú sabes que yo cuando, cuando empecé a jugar béisbol, yo siempre le pedí a Dios, que me diera la oportunidad, de ser jugador de béisbol, nunca le pedí a Dios, ser una estrella de béisbol, porque, no quería pensar, no quería pensar tan allá, pero ya después que Dios, me dio la oportunidad, de tener todos esos logros, pues yo, siempre le di gracias a Dios, por jugar béisbol, y, y creo que, le dije a Dios, que quería jugar béisbol, hasta el máximo, por eso siempre jugaba, todos los años, porque yo lo anhelaba, cuando no lo tenía, entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando empecé a jugar, mi primera serie final, pues me enamoré de eso, me enamoré de, de, de la fanaticada, como se ponían los plays, y yo sentía, que, que yo tenía que venir, porque la gente, se hizo, se hizo rutina, el verme jugando, con la Zagra Sibaeña, yo prácticamente, me sentí, que ya yo era el escudo, en una serie final, de la Zagra Sibaeña, y en la serie Caribe, y ya por eso, pues tenía que preparar, y sacarle ese tiempo, para venir a jugar. Miguel, a raíz de lo sucedido, el pasado domingo, con el caso de Andy Marte, y de Jordano Ventura, tú, tu opinión, como jugador, veterano, ya, de esta liga, y de grandes ligas, ¿tú crees que el domingo, debió haberse jugado, pese a este suceso, y qué medidas, tú, entiendes, o alguna solución, para tratar, de concientizar, por lo menos, a estos muchachos, y evitar que se sigan, perdiendo más vidas, y de vidas jóvenes, de peloteros. Bueno, yo creo, yo creo, a entender, yo creo que no se debía haber jugado, no se debía haber jugado, por razón, a que hoy, hoy esta familia, mañana no sabemos, cuál familia, y yo creo que, debemos, demostrarle, a, a esa familia, que, que, que perdieron, esos dos gran seres humanos, de que nosotros, a pesar de que estábamos lejos, pues estábamos con ellos, yo creo que, a esos muchachos, que están ahora mismo, en su tiempo de béisbol, a esos muchachos, principalmente, a esos muchachos, que, que, que convierten los vehículos, de ellos normales, a otro tipo de herramienta, a los vehículos, yo les voy a dar un consejo, no hay necesidad de eso, no hay necesidad de eso, ustedes son grandes ligas, ustedes pueden comprarse, un vehículo nuevo, de lujo, y van a andar bien, cuando vayan a comprar un vehículo, no compren un vehículo por lujo, compren un vehículo por seguridad de ustedes, porque, porque en este momento, ustedes están en su mejor momento, pero ahorita, ustedes van a ser peloteros retirados, como estoy yo, como está don Juan Marichal, que da gusto verlo, anoche estuve con don Juan Marichal, y da gusto verlo, lo bien que se siente, estuvimos jugando dominio, haciendo cositas ahí, hablando, entonces, eso es lo que el pelotero, debe de esperar, esperar que cuando se retire, pueda estar tranquilo, entonces, estos muchachos jóvenes, se ponen a comprar vehículos, y los convierten, en otro tipo de vehículos, le cambian las gomas, le cambian, entonces, ya es un poquito, ya es un vehículo, que no viene con sus cosas de fábrica, entonces, por ahí debemos empezar, debemos empezar por ahí, esos muchachos, que le ponen otras cosas a los vehículos, y de ahí a los muchachos, que entiendan, que, tienen que saber con quien andan, tienen que saber que andar con amigos, que te aconsejen, que te digan, no, esto no se va a hacer, y esto se va a hacer, porque yo creo que por ahí empieza todo, depende con quien tú andes, Miguel, Felipe Alon, el panqué de Jaina, dijo una vez, que el mejor lugar para el pelotero, es en el estadio, tú te inscribes en eso, yo me inscribo en eso también, yo creo que el pelotero, debe jugar el año entero, yo soy de los que creo, que el pelotero debe estar en un play, el año entero, porque si tú sales cansado de un play, tú no tienes chance de salir a fiestar, entonces, eso te quita, eso te quita, de que tú vayas a hacer peligro, entonces, cuando el pelotero no está jugando, el pelotero tiene el peligro, porque siempre hay alguien que invita para una fiesta, si tú estás aquí en el juego, nadie te va a invitar para una fiesta, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Miguel, ya por último, en el último partido aquí, o en el penúltimo partido acá, del round robin, mucha gente emocionada, al verte salir del dogado, y conectar un sencillo, posteriormente se había dicho, se había rumorado, que se estaría haciendo un homenaje, ya de retirada, acá en el estadio Cibao, ¿qué te ha dicho el conjunto Aguilucho, con relación a ese último momento, que podría ser ya la despedida final, del béisbol profesional de Miguel Tejada? Bueno, yo principalmente ese día, me sentí orgulloso, a la misma manera de orgulloso, me sentí, y que no necesito un trofeo más, que el que me dio la fanática de ese día, yo creo que eso, lo tengo grabado en mi mente, lo tengo grabado en video, y creo que eso es lo que más me hace feliz, y yo creo que en estos momentos, el equipo de la Ságuila, creo que está concentrado, en qué puede mejorar, para que el equipo esté mejor, yo entiendo eso, creo que no deben pensar en cosas de homenaje, esas cosas, porque ahora, lo más importante es ganar, hay tiempo para cualquier homenaje, y ahora mismo, yo estoy de acuerdo, que debemos concentrarnos en ganar la serie, y luego veremos qué pasa, vienen más años, y creo que yo, si Dios quiere, Dios me va a dar larga vida, para poder ver todo eso, y si se hace. Bueno, gracias Miguel, por tu tiempo, y solamente darte las gracias, por este momento, para todos los amigos, de Pío Deportes, y a los que nos ven por Facebook Live, un mensaje, a esa gran fanaticada, que te sigue. Como siempre, a toda mi gente, de República Dominicana, los que están aquí, los que están allá, decirle que, muchas gracias, muchas gracias, por seguirme, muchas gracias por su aplauso, por los buenos comentarios, decirle que yo siempre, todo lo que hice, todo lo que hice, lo hizo por los fanáticos, porque creo que, yo me debía al fanático dominicano, porque creo que, esa fanática dominicana, donde quiera que va, pues nos alaba, nos aplaude, y creo que, esas fueron mis intenciones siempre, así que, muchísimas gracias, millones de gracias, y que Dios le bendiga a todos. Gracias Miguel. Señores, un grande entre los grandes, Miguel Tejada, con nosotros, en este, su analizando el béisbol, ya ustedes acaban de escuchar, las palabras del sentir, de este hombre, quien lo ha dado todo, y que tiene, prácticamente, varios récords, en jorrones, en lo que es, round robin, en remolcadas, solamente, Luis Polonia, Fabricio, Luis Polonia, tiene más récords, que este caballero. Mira Minaya, yo discutía, hace algunos días, con algunos compañeros, y les decía, les decía, que Miguel Tejada, en el béisbol dominicano, es incomparable, o sea, estrictamente, hablando de béisbol, Miguel Tejada, es incomparable, desde cualquier punto de vista, que usted lo quiera ver, ya sea, desde el punto de vista, de producción, con el madero, o desde el punto de vista, de apoyo, en todo el sentido, de la palabra, al conjunto, Aguilucho, y a la representación, dominicana, que iba, a la serie del Caribe, y al clásico mundial, de béisbol, Miguel Tejada, independientemente, de las cosas, que usted le pueda cuestionar, fuera del terreno de juego, independientemente, de eso, ante este hombre, usted tiene que quitarse, el sombrero, hacerle reverencia, desde el punto de vista, béisbolístico, a Miguel Tejada. Sí, sí, indudablemente, Fabricio, la carrera, de Miguel Tejada, en nuestra pelota, ha sido una de las más, extraordinarias, para decirlo así, de las más, grandiosas, no cabe el calificativo, para decir, como este hombre, luego de terminar, 162 partidos, en las grandes ligas, este hombre venía, por lo menos, aunque sea en diciembre, y te jugaba, un juego de serie regular, y luego te venía, con la misma intensidad, con la misma pasión, a jugarte, el round robin, y la final también, por eso, esa acumulación, de estadística, que tiene, porque, en esa década dorada, de las aiglas, y baeñas, estamos hablando, del 2004, que las aiglas, 2004, 2005, que fueron a cuatro coronas consecutivas, Miguel, estuvo, siendo parte íntegra, de este conjunto, de las aiglas, y solamente, Fabricio, así, rápidamente, más que, en el aporte, de coronas, de los grandes, de la historia, de las aiglas, solamente, tú podrías decir, que el chilote, de las aiglas, como jugador, manager, gerente general, directivo, equipo, presidente, ahora, y Luis Polonia, son los únicos, que tienen más coronas, que Miguel Tejada. Sí, pero también, hay que apuntar, que este hombre, vino a jugar, habiendo obtenido, un premio jugador, más valioso, un MVP, dos veces, vino a jugar, habiendo recibido, en esa misma temporada, extensiones de contratos, ¿cuántas veces, usted ha visto, usted ha visto eso, contratos multimillonarios, ¿cuántas veces, usted ha visto eso? Un hombre, que viene a jugar, aún cambiando de equipo, eso yo, no lo he visto, Miraya, independientemente, de que por ahí, está un Tony Peña, a quien también, hay que hacerle reverencia, pero Tony Peña, no tuvo el estatus, en grandes ligas, que lo tuvo, un Miguel Tejada, o sea, por eso, entiendo, que independientemente, del equipo, que usted simpatice, independientemente de eso, yo creo, que a Miguel Tejada, hay que, hay que rendirle, reverencia, en términos, béisboleros. Bueno, y ya será cuestión de tiempo, Fabricio, para ver, no será esta temporada, pero quién sabe, en los próximos años, de ver al conjunto, a Miguel Tejada, su uniforme retirado, aquí, dentro de las aislas, Ibaeñas, porque, aquí vemos, los números de, Diloné, el número uno, Winston, Enriquillo, Llenas Dávila, el chilote, el de Ramón Arturo Peña, el número nueve, vemos el de, su hermano, Tony Peña, el número catorce, Franklin Taveras, el número diez, también vemos, el de, Julián Javier, el número veinticinco, o sea, ya es cuestión de tiempo, cuando, Miguel, ya, que, obviamente, será esta temporada, su última, de manera oficial, sería ya, colgar ese número, y rendirle honor, a quien honor merece. Así es, Minaya, así es, entonces, recordamos que este partido, está pautado para las ocho de la noche, recuerden que los partidos, en el estadio Cibao, son a las ocho de la noche, Chris O'Grady, por las águilas Ibaeñas, el surgo, el surgo, frente a César Valdés, por los tígeres, del Liceo. Señores, recuerden que llegamos, gracias a Orange, en este 2017, aprovecha todas las ofertas, que tiene Orange, para ti, en móviles, en internet, todas las ofertas, en Orange. Mira Fabricio, mañana será el sexto partido, y, tal vez sería temprano, de mi parte, decir esto, pero, independientemente, el ganador de este partido, águilas o tígeres del Liceo, podría estar marcando más, la diferencia, y digo, marcar la diferencia, porque, en el caso, de las águilas, si son las que triunfan, estarían obviamente, protegiendo, lo que es la localía, ahora, si es en el caso, de los tígeres, sería una victoria, muy importante, porque, ya coloca, la serie, 3 a 2, a su favor, y, en ese momento, también, estarían yendo, hacia Santo Domingo, para mañana, para el sexto partido, con la oportunidad, de colocarla, 4 a 2, eso es, en el caso hipotético, claro, está, un caso, pero, este partido, marca muchas cosas, porque, ya vamos a ver, en una segunda salida, a Chris O'Grady, contra los tígeres del Liceo, y, vamos a ver, a un César Valdés, quien, perdió su puesto, en la rotación, en el round robin, volvió a ser insertado, yo recuerdo, un partido, que él lanzó, contra los gigantes del Cibao, y no lo hizo mal, lanzó unas 5 entradas, en donde ponchó, a unos 4, 5 bateadores, ganó ese partido, y, de las cosas, negativas, que tú podrías decir, de la rotación de los tígeres, está el caso, de Mario Santiago, quien, hasta el momento, ha sido un fiasco, ha sido, algo terrible, en la rotación del Liceo, y está el caso, de, el señor López, Javier López, Javier Arturo López, quien, no fue tan castigado, en la última presentación, apenas 2 carreras, pero, perfectamente, las águas, le pudieron haber hecho, un rancho, de por lo menos, 5 o 6 carreras, lo que pasa, que las águas, no conectaron el batazo, yo diría, que, de la rotación, de los tígeres del Liceo, exceptuando, a Ivan McLean, y al zurdo, Johan Flander, han sido, las únicas excepciones, que se pueden sacar, que tú puedes decir, que aunque no han obtenido victoria, pero, el que ha visto los juegos, ve como se han comportado, son los que han hecho, más o menos, un trabajo decente. así es, entonces, mira, por aquí tenemos, el line-up, del conjunto, de las águilas, Sivaeñas, quienes tendrán, como primer bate, en el center field, a Dani Santana, tendrán, como segundo, al palo, en la primera base, a Rodney Rodríguez, tercero, al palo, en el right field, Juan Carlos Pérez, JC Pérez, cuarto, al bate, en el left, Zoilo Almonte, quinto al bate, en la tercera base, Chesney Jones, sexto al palo, bateador designado, Kenis Vargas, séptimo al bate, en la segunda base, Ángel Franco, recibiendo la oportunidad, octavo al bate, en el short store, Johan Camargo, Johan Camargo, noveno al palo, en la receptoría, Francisco Peña, el lanzador, abridor, será el norteamericano, Chris O'Grady. Tenemos el lineado de los Tigres del 16 para esta noche, Sergio Alcántara, bateando primero en las paradas cortas, Dono Banzolano, será segundo, en la tercera base, en la, Jamaica Navarro, será el tercero de designado, cuarto, Juan Francisco, en la primera base, estará Mel Rojas Jr., de quinto, en el left field, Austin Wynn, será el receptor, de sexto, en la receptoría, Anderson Hernández, séptimo, en la segunda base, Ángel Beltré, right field, de séptimo, de séptimo, no, de octavo bate, Emilio Bonifacio, bateando noveno, centrocampista, César Valdés, es el lanzador. Así que vemos, a un lineado de los Tigres del 16, con el cambio, o la inclusión de Ángel Beltré, al puesto de jardinero derecho, yo creo que está merecido, a pesar de que el lanzador es zurdo, claro está, pero, como uno ha visto que ha lucido, hasta el momento, el caso de Jorge Bonifacio, que no ha lucido bien en esta serie, y otro que se me pudiera quedar así rápidamente, bueno, ya no está Jason Rogers, pero yo creo que tú darle una oportunidad, y las situaciones que ha provocado, Ángel Beltré, sea por una base por bola, sea por un corrido agresivo, sea por un batazo, que pueda él ganar, la almohadilla, yo creo que el dirigente de Ángel, está pelando, y dándole esa confianza, a este muchacho, a Ángel Beltré. Así es, mira, Minaya, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, hay algo que hay que destacar, y es que hoy, las Águilas Ibaeñas, antes de iniciar el partido, estarán haciendo un breve homenaje también, a los dos, a los dos peloteros, que fallecieron, Andy Marte, y a Jordano Ventura, esto estará ocurriendo, más o menos a las 8 de la noche, y yo creo que es algo justo, aunque se le hizo un homenaje bonito, sentido, en el estadio, en el estadio Quisqueya, en el estadio Juan Marichal, pero es justo, que las Águilas Ibaeñas, a cuyo equipo, pertenecían a ambos jugadores, le hagan un homenaje, aunque sea sobrio, pero bonito. Mira, yo voy a decir esto, y lo voy a decir de una manera responsable, está bien, el homenaje que se le hizo, a los dos muchachos, al caso de Andy Marte, y en el caso, de Jordano Ventura, el domingo, pero, ¿cuál era la necesidad? Me pregunto, ¿cuál era la necesidad? de anunciar, o de, inmediatamente, tú, la voz, se supone, digo yo, y eso fue lo que a mí me enseñaron, en la escuela de locución, mis profesores, cuando hay un momento de duelo, cuando hay un momento, que está abatiendo, o que está, una situación difícil, el tono, debe de ser, sobrio, debe de ser, de calma, y tú no puedes, señoras y señores, no, 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 el tono debe de ser bajito, claro, cada quien tiene su modo, su forma de hacer las cosas, pero inclusive, ese domingo, Joel López, quien había sido suspendido, por la liga de manera indefinida, volvió, y estuvo animando, claro, él va a hacer su trabajo, pero, vamos a tener un poquito más de sentimiento, vamos a tener un poquito más de respeto, hacia esos dos peloteros que fallecieron, que fueron dos personas, que, en el caso de Jordano, que nunca tiró una pelota aquí con la Zaglia, y siempre quiso, la mejor intención, y eso nos lo explicaba Luigi, el domingo, de que, él quiso siempre tirar, pero Kansas nunca lo dejaba, por, eh, temor a que se fuera a lesionar, Fabricio, pero, ¿cuál es la necesidad, de, de tener una música, abriendo inmediatamente, eh, o anunciando, los bateadores, eso fue en la, en la primera entrada, aunque luego bajaron la música, y luego desapareció, pero yo creo, que como que por lo menos, ese rolling se le fue, al protocolo, al que tiene que ver, de parte de la oficina de los Tigres del Licey, porque, óyeme, no fueron dos, dos pollos, no fueron, dos inhumanos, fueron dos personas que murieron, y ante todo, se tiene que mostrar respeto ante todo, respeto, y mostrar altura, calidad profesional. Sí, yo creo que, al igual que tú, que hubo un par de desatinos, al inicio, incluso antes de iniciar el partido, eh, hubo un momento, que en las prácticas de bateo, se puso música, bastante alta, eh, el error se corrigió, se quitó, pero luego, al iniciar el partido, volvieron con el mismo error, al finalizar el partido, volvieron con el mismo error, pusieron música, y no es que, no es que estuviésemos hablando, de un velorio, ni nada de eso, claro, el que gana, es el que goza, y debe gozar, pero, había suficientes fanáticos, para hacer la bulla necesaria, y festejar su victoria, sin necesidad, de poner música, yo creo que, eh, ciertamente puede ser, yo ver sobre mojado, pero, la verdad, es que, eh, hubo varias situaciones, como estas, que no fue del agrado, de la mayoría. Lo que yo creo, primero es, ante esa situación, o sea, tú me vas a decir a mí, que si, si no se ponía música, no se iba a dar el juego, tú me puedes decir, que si no había, ese ruido tan estronduoso, que por momentos, se da, entre cada bateador, y la música, que el Licea está en todo su derecho, lo entiendo bien, pero no es posible, señores, que en este siglo, se, se te muere un familiar, se mueren dos, eh, personas, que pertenecen al juego, de pelota, y que todo el mundo sintió, eh, la pérdida, eh, así, de una manera irrepentina, tú estés poniendo música, y ya se tenía algo previsto, entonces, eh, no sé realmente, de quién es la culpa, y yo no quiero, eh, hacer un juicio de valor, antes de, pero, para las próximas, los amigos del Licea, deben de saber, que, los sentimientos, hay que controlarlos, las pasiones, no pueden desbordarte, a que tú llegues a un estado, de esa situación, hay que guardar el respeto, hoy puede ser, le tocó a las aguas, mañana no sabemos, si le puede tocar al equipo azul, a cualquiera de los conjuntos, pero señores, hay que guardar el tino, hay que guardar la compostura, y, como tú dices, es llover sobremojado, pero es bueno decir esto, porque, a pesar de los pesares, de los problemas, que, ahonda el país, que tú y yo sabemos, que la luz, que la falta de agua, que la delincuencia, siempre hay cosas, que debemos resarcir, que debemos, tratar de destacar, por ejemplo, yo viví el acto, y donde, Winston Jenas, dijo, y el presidente del Licey, se dieron un abrazo, para, de, de lo que es, de conformidad, o de hermandad, mejor dicho, entre ellos, y hablaron, y dijeron algunas palabras, entonces, ese momento, el presidente del Licey, dijo, no, aquí no va a haber música, aquí no debe haber música, y vamos a jugar pelota, en honor a la memoria de ellos, y óyeme, y ahí mismo, el rating, o lo que tiene que ver, ese tipo de acción, se iba a disparar, por las nubes, del presidente del Licey, si, sin duda, sin duda, pero esas son cosas, que deben, deben ser corregidas, ya para, para, el futuro, entonces, yo creo que con esto, le damos punto final, a esta edición, de analizando el béisbol, en vivo y directo, desde el terreno de juego, del estadio Sibao, el estadio de las águilas, Sibao, saludo a nuestra gente, desde Facebook, Facebook Live, que como de costumbre, están con nosotros, no sin antes, no nos despedimos, sin antes, recordarles, que estaremos, en la última jugada, inmediatamente, termine, este partido, a través de, CDN Radio, 92.5, 89.7, para todo el Sibao, el gran bloque, Pío Deportes, así que, para David Hernández, Juan Minaya, un servidor, Fabricio Geraldino, un enorme, y grato placer, retornamos, a cabina, con el compañero, José Luis Montilla, y la continuidad, de su gran bloque, Pío Deportes. Gracias.